Bueno, realmente fue una gran sorpresa para todos, algo muy inesperado lo que sucedió. Por suerte también el desenlace no duró tanto porque el vicepresidente Hugo Velázquez tomó una decisión en forma inmediata, entonces no se perdió tiempo. En menos de 24 horas ya teníamos otro candidato a presidente de la República, que es el actual ministro de la República, que va a continuar exactamente la agenda que ya estaba previsto. Esta semana viene también en la Guairá, vamos a tener un acto grande, vamos a presentarlo oficialmente a todos los correligionarios del departamento del Guairá. Y bueno, nosotros seguimos en carrera, el equipo departamental está intacto, está más cohesionado que nunca. Normalmente las crisis hacen eso, si no te mata te hace más fuerte. Entonces estamos con muchas ganas y con muchas fuerzas de salir a trabajar por el nuevo candidato a presidente. Sí, bueno, ¿tiene confirmada la fecha exacta que viene el precandidato? El jueves va a estar por Villarrita. Estaba previsto luego que el ex candidato, en este caso, Hugo Velázquez esté miércoles y jueves, entonces no quisimos perder ese espacio en la agenda porque ya no hay tiempo que perderlo. Claro. Bueno, ¿y qué opinión tienen ustedes acá localmente sobre la imagen del señor Vince? Mira, Arnoldo Vince fue o es el ministro de Obras Públicas que más obra hizo en toda la historia del Paraguay. 3.600 kilómetros de asfalto en cuatro años. El general Estrona en 35 años hizo 2.500. O sea, si juntas todos los gobiernos de la era democrática, sumas todo lo que hicieron, todavía no alcanza lo que hizo este señor. Y nosotros los guaireños, principalmente, fuimos muy beneficiados por sus gestiones. En Guairá se construyeron ya más de 200 kilómetros de asfalto. El periodo pasado se construyeron cerca de 40. En Villarica se construyó, en estos cuatro años se construyeron más de 300 calles de asfalto. En Villarica, en la zona urbana, sin contar la construcción de la Ruta de la Fe, sin contar la construcción de la Ruta de Progreso, que son rutas que pasan por compañías de Villarica, ¿verdad? La restauración total de la Ruta 8, que ustedes acordarán que hemos gestionado el año pasado, que ya estaba prácticamente intransitable. Hasta, inclusive, también invirtió en el área de salud, porque el Hospital de Contingencia, el Hospital Regional, lo hizo en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ustedes acordarán que el año pasado inauguramos eso con la presencia de Arnoldo, ¿verdad? Es una figura, para mí, una figura muy buena, que ya demostró la capacidad de gestión de una cartera, una de las más importantes del Estado, la más compleja, porque Obras Públicas es enorme, ¿verdad? Y creo que ha tenido solvencia suficiente en su desempeño. Y aparte, es una persona con suficiente solvencia moral, es un creyente, una persona de iglesia, ya tiene también conscripción partidaria. Sí. Es senador de la Nación, es actual miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y bueno, hoy nos va a representar a la gran mayoría de colorados decentes que queremos un partido colorado genuino, que queremos un partido colorado para los colorados, que defienda la doctrina del Partido de Justicia Social, no la doctrina de los empresarios, ¿verdad? Yo creo que es una lección bastante buena la que hizo la dirigencia mayor del movimiento Fuerza Republicana. Es la figura que realmente va a ser bastante fuerte y te va a acordar de mí. Y ya hemos tenido, particularmente, hablando con amigos que nos están metidos en la arena política, a las personas que nos están en el ámbito político, realmente te puedo asegurar que cayó muy bien la candidatura del norte. Siempre midió bien en las encuestas, ¿verdad? Sí. Fue una cuestión de mantener la unidad del equipo, ya que ya había la candidatura de Hugo Velázquez, que pasó con la gestión de obras públicas, concentrado en lo que era su trabajo de ministro, ¿verdad? Sí, sí. Y otra cosa, el movimiento Fuerza Republicana está representado por 35 mil, más de 35 mil candidatos. Sí. En Paraguay. Esa estructura se mantiene, ese tipo se mantiene y se va ampliando día a día, ¿verdad? Así que yo no creo que haya muchos problemas para instalar la candidatura. Arnoldo, Arnoldo es una persona conocida, acuérdate que él fue por mucho tiempo periodista, era tu colega, tenía programas muy vistos de canales de televisión, estuvo ya en muchos ámbitos, en el ámbito del periodismo, de la iglesia, y luego ya como político, como senador, y luego ministro de las públicas. Es una figura desconocida para el común de la gente. Totalmente, totalmente. Bueno, lo otro también que mencionaban ustedes acá, a nivel del departamento del Guaira, hay una estructura fuerte. Decían que ustedes tienen la mayor cantidad de dirigentes que están trabajando por el grupo político, ¿verdad? Que de repente es una suerte de ventaja que no se pierde, ¿verdad? Pero por lejos. Te voy a hablar de Villarrica. Los siete concesales municipales colorados están en el equipo normal. Los dos presidentes adicionales de Villarrica están con nosotros. De diez intendentes colorados que hay ocho están en el equipo oficialista.